Muy contentos, especialmente porque se trata de este lugar de San Vicente. San Vicente es un lugar donde hace 10 años nos hacía un remate y con el esfuerzo de los productores locales, de la Asociación Alto Uruguay de San Vicente, la Federación de Asociaciones Rurales, el apoyo del Estado también, se logró recuperar estas instalaciones y se logró organizar este primer remate de pequeños productores. Lo que se logra con un remate de este tipo es que la gente, el productor, se encauce en la formalidad sanitaria más que nada, porque de esta manera nosotros lo que generamos es seguridad alimentaria, no nos olvidemos que los productores somos productores de alimentos. Entonces, con este sistema lo que generamos es, primero, un mejor precio para el productor primario, que es un pequeño productor y que si no tiene de esta manera un sistema de remates donde el flete está subsidiado, donde la comisión de venta está subsidiada, recibiría un precio muy inferior al que está recibiendo hoy día en el remate. Y por otro lado, se garantiza seguridad alimentaria a la población al vender animales que salen con todas las garantías sanitarias. Nosotros, o sea, el sector recibió con una muy buena esperanza y sobre todo con gran expectativa el anuncio del candidato a gobernador, el doctor Herrera Guad, cuando dijo que uno de los principales ejes de su gobierno va a ser apuntalar la producción primaria. Entonces, para nosotros eso es fundamental, que un gobierno tenga como política básica dentro de los pilares de la política de su gobierno, de su gestión de gobierno, la producción primaria, la verdad que el sector lo ha recibido con una muy buena expectativa. Muchas veces, por una cuestión de logística, ellos se veían imposibilitados de accederlo en los remates en forma directa. Llegaba su animal a través de la intermediación por ahí de otro productor con mayor recurso y mayor posibilidades. A partir de estos remates que venimos haciendo el año pasado y ya este año lo hemos hecho en otras localidades, el gobierno de la provincia, a través del IFAI, financia todo lo que es gastos de la logística del traslado del ganado y también el 50% de lo que es la comisión del rematador. Con esto, el productor se garantiza de que el precio que obtiene por su hacienda vaya al 100% a su bolsillo. Esto es ayudándolo al productor para que puedas participar y también ayudando al comprador. Tenemos una línea de crédito de hasta 150.000 pesos con una tasa de un año de devolución, con una tasa de interés del 14%, absolutamente competitiva, que también permitirle al comprador en este momento donde la disponibilidad del crédito está muy limitada y del recurso económico, hacer con que también ellos puedan venir, hacer su oferta y llevarse los animales y por lo tanto estamos ayudándolo en los dos extremos, tanto al que vende como al que compra. Tal es así que el vicegobernador nos ha instruido, acá junto también con la Federación de Sociedad Rural, donde Adrián Luna es el presidente, en ir diseñando un plan de fortalecimiento de la producción ganadera. Necesitamos aumentar las cabezas de ganado para buscar nuestra autosuficiencia, pero para ello es necesario este tipo de encuentros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!